Un aparatoso volcamiento sufrido por este Chevrolet Aveo en la vía Puyo Baños ocasionó la muerte de Benigno Mayorga Oñate de 79 años y heridas a su esposa Laura María Caiza de 65 años. El automóvil es de propiedad de un hijo de la víctima, Marco Antonio Mayorga. El suceso se registró a 16 kilómetros de Puyo, en el sector de Alpayacu. Es una pérdida de carril de circulación, estrellamiento y volcamiento de un cuarto de vuelta sobre su lateral derecho. De igual forma, como consecuencias, hemos podido presenciar que existe una persona fallecida y una persona herida. Según la policía, aún no se puede determinar con precisión quién era el conductor del vehículo que, según familiares del fallecido, viajaba con destino a la ciudad de Río Bamba. No podemos al momento nosotros determinar quién conducía, por cuánto las personas, tanto el fallecido como la herida, ya habían sido trasladadas por los, en este caso por el cuerpo de bomberos, que es una unidad que presta el auxilio inmediato. El fiscal de Turdo, del mismo modo, dijo que se está investigando con el propósito de precisar quién estaba al mando del pequeño vehículo. Estamos investigando a ver si ha sido el conductor o el dueño era el que manejaba algo. La muerte no fue instantánea. Se habría registrado luego de haber sido ingresado, gravemente herido, al hospital Bosández de Ciel. Por la altura del puente Alpayaco. Y que había una persona en el hospital Bosández que había fallecido. Nuevamente la lluvia, el exceso de velocidad y lo resbaladizo de la nueva carpeta asfáltica de esta carretera que une al centro de la Amazonía con el centro del país, cobró una nueva víctima.